Si quieres utilizar tu teclado pero no puedes hacer nada porque está desconfigurado y aunque lo reconectes el teclado todavía no funciona. Esto puede suceder porque tus drivers de teclado no son los más recientes o porque los controladores de teclado se corrompieron. Por lo que en este tutorial te enseñaremos cómo reparar tu teclado desconfigurado de una manera rápida y fácil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.